¡Vaya calidad para meter esa pelota en el tiro libre! Ha sido una de las mejores jugadas del partido, Mario. No es de extrañar, le pega como los dioses. Se ha puesto un cuente para pegarle a esa pelota. ¡Vaya gol! A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada.